Bueno, somos el equipo 1 de la sección 107, vamos a exponer el tema de cabeza, más específicamente los bozos del cráneo. Mi compañera va a dar una pequeña introducción del tema, hablando sobre la cabeza. Bueno, para empezar, la cabeza es la porción superior en el cuerpo humano que está unida al tronco mediante el cuello. La cabeza está formada por los huesos del neurocráneo. El neurocráneo es una cavidad ósea que contiene y protege al encéfalo y el visero cráneo sirve como sitio de apoyo para los órganos de masticación y de la respiración, así como para alojar la gran mayor parte de órganos de los sentidos. La cabeza contiene a la boca, al encéfalo, a las cavidades nasales, a la nasofaringe y a la orofaringe. Aquí podemos observar que la cabeza se divide en siete regiones topográficas. La región frontal, la región parietal, la región occipital que se encuentra en la parte posterior del cráneo. Temporal, que son las partes laterales del cráneo. La auricular, la mastoidea, la mastoidea y la parte facial, que es todo esto. Bueno, la parte facial a su vez se divide en surcos, subregiones y fosas. Podemos encontrar el surco suprapalpebral, la región orbitaria, el surco infrapalpebral, la región infraorbitaria, que está por acá. La región cigomática, que es esta de aquí. La región nasal, la región asolabial, la región oral, la región bucal o de las mejillas. Tenemos otra región que es la barotidomas etérica, la fosa retromandibular y la región mentoniana. La inspección de la cabeza comprende observar los ojos, la nariz, la cavidad focal y los pabellones auriculares. Dentro de la palpación, es recomendable evaluar el pulso de la arteria temporal superficial y de la arteria facial. Si queremos diagnosticar algunas anomalías del cráneo, debemos de hacer un examen. Tenemos que tener en cuenta que la altura del cráneo en un hombre normal debe ser un octavo a su talla, toda la altura. Y poniendo esto y relacionando el índice cefálico, que es la relación entre los diámetros transversos y anteropores anteroposterior del cráneo, podemos obtener otras anomalías diferentes. Por ejemplo, la macrocefalia, que es el agrandamiento de la cabeza. O la microcefalia, que es cuando el cerebro se desarrolla en menor proporción. También tenemos a la dolicocefalia, que es cuando el cráneo está muy alargado. O la brachicefalia, cuando el cráneo es muy corto. Es importante observar la piel y las mucosas, por ejemplo las conjuntivas, ya que nos permite diagnosticar signos como la cianosis, que es la coloración azulada en la piel y en las mucosas. O la ictericia, que es un color amarillento de las mismas. Bueno, como ya mencionamos, está constituido de dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo. Estos dos se separan por una línea imaginaria que se extiende desde la raíz de la nariz, pasando por el borde supraorbitario, hasta terminar en el orificio auricular externo. El neurocráneo está formado por ocho huesos, cuatro de ellos impares y dos de ellos pares. Los impares son el frontal, los esfenoides, los etmoides y el occipital que se encuentra en la parte posterior. Y los pares son los parietales y los huesos temporales. Todos estos huesos son planos y están formados por dos láminas. Una de ellas es interna y la otra es externa. Entre ellas se forma una capa de tejido esponjoso que es denominada diploé. La lámina externa está recubierta por periósteo y la lámina externa está relacionada con la dura madre. El neurocráneo a su vez está dividido en la calvaria o calota y la base del cráneo. Bueno, la calvaria o calota se extiende en dirección posterior al plano por encima de los arcos superciliares y los arcos sigomáticos, además de pasar por la protuberancia occipital. Es convexa, regular y lisa. Está formada en dirección anterior por la escama del hueso frontal, los huesos parietales y en dirección posterior por la porción superior de la escama del occipital. Podemos ver que hay varias suturas. Entre el hueso frontal y el hueso parietal se puede observar la sutura coronal, que es esta. Entre los dos huesos parietales se forma la sutura lamdoidea. Y adyacente a esta están los porámenes parietales. Posteriormente, entre el hueso occipital y el hueso parietal se forma la sutura lamdoidea. Podemos ver aquí. También en la cara externa se encuentran las eminencias frontales, las eminencias parietales y la protuberancia occipital externa. En la cara interna podemos observar las mismas suturas y los porámenes parietales, solo que podemos ver en la línea media el surco del seno sagital superior, que es este. También hay unas depresiones que son conocidas como fosites granulares. Y es donde se alojan las granulaciones aratnoideas. Podemos encontrar surcos venosos, que es por donde pasaron algunas venas, o los surcos guarnianos, que son huesos interpuestos entre las suturas planiales. Sin embargo, estos no se encuentran siempre. Algunas enfermedades que afectan al cráneo son las cefaleas, que es uno de los motivos de consulta más frecuentes hacia los médicos. La cefalea, pues es un síntoma benigno. Sin embargo, hay que descartar causas infrecuentes pero relevantes. Las cefaleas se clasifican en cefaleas primarias, secundarias y neuralgías craneales. Las cefaleas primarias son las más comunes y entre ellas encontramos a la negraña, que es dolor con náuseas y cambios visuales. Por tensión, que es como si sintieras una banda que apretara tu cabeza. La cefalea racimos, es el dolor que se concentra alrededor de un ojo. Y la sinusitis, que es dolor detrás del hueso, de la ceja y de los pómulos o de los cómodos. Las cefaleas secundarias casi siempre son consecuencia de algún traumatismo, una infección o algún trastorno psiquiátrico. Y entre las neuralgias craneales más importantes son la neuralgia del trigémino o del glosofaringeo, del occipital y el síndrome de tolosazón. Otra enfermedad es el dolor facial, que es un dolor a nivel de la cara y tiene como antecesor algún tipo de, alguna neuralgia, algún traumatismo facial o cirugías de la boca. Por ejemplo, la neuralgia del trigémino se caracteriza porque sientes dolores constantes como si fueran descargas eléctricas. Y la otra es la neuralgia posherpética, que es un dolor persistente de uno a seis meses después de haber tenido una infección por herpes zóster. Las fracturas. Las fracturas pueden ser lineales que comúnmente se producen por impactos de alta energía y solo se ve como una pequeña fractura que puede ser, que puede aparecer o no aparecer entre el encefalo subyacente. La otra es por depresión, cuando una lámina se hunde debajo de la lámina interna. Y la fractura compuesta, que está comunicada con el cuero cabelludo, los senos paranasales y las celdillas mastoideas o del oído medio. Estas son por mencionar algunas. Y bueno, es todo. Mi compañero Jonathan nos explicará la base del cráneo. Bien. Ahora, en lo que respecta a la base del cráneo, esa está dividida en tres porciones, una anterior, una media y otra posterior, por acción del borde posterior de las alas menores de las genoides y por el borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Estas tres zonas, o tres fosas craneales, aquí las podemos distinguir, la fosa craneal anterior, la fosa craneal media, y la fosa craneal posterior. Ahora, la fosa craneal anterior está formada por el hueso frontal, el etmoides y parte del esfenoides. Esta fosa está limitada por la cara posterior del hueso frontal, aquí se puede ver. Y en dirección posterior por el surco prequiasmático y el borde superior de las alas menores de las fenoides. Bien. Dentro de los accidentes óseos que podemos encontrar en esta zona, está la crista gali, el surco del seno sagital, la cresta frontal, también el surco prequiasmático. Además de contar con el foramen etmoidal interior y posterior y la lámina cribosa del etmoides con los forámenes alfatorios. Asimismo, el conducto óptico y en dirección lateral, las bóvedas orbitarias con las impresiones digitales. Lo que respecta a la fosa craneal media, esta se compone por los esfenoides, los parietales y los temporales. Los límites que podemos encontrar aquí en esta fosa craneal están entre los bordes posteriores de las alas menores de las fenoides y la porción superior de la porción petrosa del hueso temporal. Además, esta porción o esta fosa craneal se encarga de alojar a los lóbulos temporales. Dentro de los accidentes óseos que podemos encontrar están las epófisis clinoides anteriores, aquí está señalado, las epófisis clinoides medias, la silla turca, que es donde la epófisis descansa, también llamada glándula pituitaria, y las epófisis clinoides posteriores. Ahora, en lo que son ambos lados de la línea media, podemos observar las fosas temporales, que son las que se encargan de alojar a los lóbulos del mismo nombre. Anterior a estas fosas, yéndose hacia las alas menores de las fenoides, podemos encontrar el surco orbitario inferior. Asimismo, yéndose un poco hacia abajo, está el foramen redondo, el surco del foramen redondo, que está casi ahí mismo, el foramen oval, y el foramen espinoso. Ahora, también en esta región se encuentran el foramen lacerum, el surco carotideo, y las impresiones trigeminales. Y para terminar en lo que respecta al endocráneo, terminamos con la fosa craneal posterior, ésta se conforma por el occipital, el parietal, y el temporal. Aquí tenemos que se encuentra limitado hacia adelante, por el borde de la porción petrosa del hueso temporal, y las apófisis clinoides posteriores. Las apófisis clinoides posteriores están en el orso de la silla turca, a los lados. Serían más o menos ahí, las apófisis clinoides posteriores. A este nivel, la porción petrosa del hueso temporal. Y hacia atrás, o en la parte posterior, por la pared craneal posterior. Ahora bien, tenemos el foramen magno, que es el conducto por donde entra la médula espinal. Hacia atrás del foramen magno podemos encontrar la cresta occipital, que es ésta. La cresta occipital se continúa en dirección superior por la protuberancia occipital interna. Ahora, a ambos lados de éstos, o a ambos lados de la línea media, encontramos las fosas, cerebelosas, que se encuentran limitadas en su parte superior por los surcos del seno transverso, y por los surcos del signoideo. Ahora, en lo que respecta al exocráneo, éste se encuentra dividido por dos líneas transversales. Una es la línea visibumática, que está entre ambos tubérculos articulares. Y otra es la bimastoidea, que se encuentra entre ambos epófisis mastoides, obviamente. Ahora, las tres zonas en las que se dividen, al igual que la base del endocráneo, se dividen en anterior, media y posterior. La zona anterior también recibe el nombre de facial, y está formada por el hueso frontal, el etmoides y el esfenoides. La zona media se encuentra formada por el esfenoides, los temporales y los parietales. Aquí, principalmente, los accidentes que podemos encontrar se encuentran en el esfenoides, como por ejemplo, la porción escamosa del temporal, aunque se corresponde al hueso temporal. También las alas mayores del esfenoides, la porción anterior del hueso occipital, y la cara inferior de la porción petrosa del temporal. Ahora, existe una línea que va en esta zona, desde las apófisis mastoides hasta las terigoides, y divide a esta zona en dos triángulos. Uno, es el triángulo anterolateral, donde sería el conducto aditivo externo. También la apófisis sigomática. El tubérculo articular, la fosa mandibular, la fisura petrotimpánica, que aquí se viene señalada. El foramen espinoso, que es este, y el foramen oval, que se localiza por encima, ligeramente, por encima y lateral del foramen oval. Y el otro triángulo que se forma, es el posteromedial, que en el que se hallan las apófisis estiloides, el foramen estilomastoideo, el surco yugular, perdón, la fosa yugular, el foramen yugular, el orificio externo del conducto carotideo, los conductillos timpánicos, aquí está señalado, el conducto musculotubárico, el foramen posterior del conducto terigoides, y el foramen lacerum. Ya por último, en lo que corresponde a la zona posterior del exocráneo, este se encuentra formado obviamente por lo que es el hueso occipital, los temporales y el paretal. Ahora, a partir del foramen magno podemos ver la línea mediana y a los lados están los condidos occipitales, la fosa y el conducto condilios. Además, en dirección lateral a estos últimos podemos encontrar las apófisis jugulares, el occipital, la incisuna mastoidea, las apófisis mastoides y por encima de estas y detrás del foramen magno o agujero magno, está la cresta occipital externa, que está como su correspondiente interna aquí, solamente que no se ha señalado, al igual que la protuberancia occipital externa que continúa en dirección superior, al igual que en la parte interna, del occipital. Y por último, las protuberancias, las líneas, perdón, las líneas curvas superiores e inferiores del occipital. A continuación, mi compañera Elena va a continuar explicando lo que es el hueso frontal, uno de los huesos que forman parte de la boya del cráneo. Bueno, el hueso frontal dice que es un hueso impar, simétrico y mediano, que se localiza en la parte anterior del cráneo. Participa en la unión de los huesos del neurocráneo y el viscerocráneo. Aquí podemos observar como en su parte inferior se comunica con lo que es el hueso nasal, el hueso lagrimal, el hueso maxiliar, el etnoides y el hueso cigomático. Ya por la parte por detrás se comunica con lo que es el esfrenoides y los parientales. Nos dice que este hueso presenta cuatro caras, la externa, la interna, la temporal y la nasal. En la parte externa podemos encontrar una línea media. A los lados localizamos lo que son las eminencias frontales. Debajo de esas eminencias encontramos lo que son los arcos superciliares. En medio de los arcos superciliares y por encima de la nariz se encuentra lo que es la glabela. Por debajo de la glabela encontramos lo que es la sutura frontal o metópica, que es esta. Ya por la parte interna, como ya había mencionado, se puede localizar lo que es el surco del seno sagital superior, la cual continúa en dirección inferior y posterior con la creza frontal en la cual se inserta la voz del cerebro. Ahora, el hueso etnoides, dice que es un hueso impact, presenta una porción horizontal que corresponde a la lámina cribosa y una porción vertical que corresponde a la lámina perpendicular, así también presenta distintos laberintos etnoidales. Bueno, aquí observamos lo que es la lámina perpendicular, que es la parte vertical, y la lámina cribosa, que es la parte horizontal, así como los laberintos etnoidales, localizados al lado de la lámina perpendicular y por la parte lateral e inferior a la lámina cribosa. Aquí vemos desde una vista superior lo que es la lámina cribosa, y como vemos, se encuentra dividida en la parte de en medio por la apófisis chrysardegali, el cual es un hueso en forma triangular, como podemos observar, y que presenta dos alas. Esto le ayuda a fijarse a la creza frontal, y aquí encontramos la formación de la lámina orbitaria, el cual es un tejido óseo que se forma a partir de los laberintos etnoidales. Aquí tenemos lo que es el corneta en hacia el medio, y algunas semillas etnoidales contenidas en los laberintos, los cuales pueden ser anteriores, medios o posteriores. Bueno, aquí vemos como en el laberinto etnoidal contiene lo que es el corneta en hacia el medio, un corneta en hacia el superior. Y localizamos lo que es el infundíbulo etnoidal, el orificio de ese infundíbulo se llama yato semilunar, y es por aquí donde se drena todo el material proveniente de las orillas etnoidales. Bueno, es importante decir que la lámina cribosa debe su nombre debido a que presenta diversos orificios por los cuales atraviesan los nervios olfatorios llamados foramenes cribosos que los hayamos localizados en esa parte. Ahora, el esfenoides es un hueso impar, mediano, que se localiza entre los huesos frontal, occipital y temporal. Su cuerpo es ubicado entre las alas mayores y menores, así como la apófisis perigoides. Aquí localizamos el cuerpo del esfenoides, que como vemos se localiza entre las alas mayores y menores. Aquí observamos la fisura orbitaria superior que se forma entre ambas alas. Por aquí atraviesan distintos nervios, como el lagrimal, el asocial, el frontal, oculomotor, troclear, abducens, benostalmica y la raíz simpática del ganglio auxiliar. Ahora aquí tenemos lo que es la cresta esfenoidal y por la parte inferior el pico del esfenoides. En la parte lateral de la cresta esfenoidal tenemos los orificios del seno esfenoidal. Y aquí observamos como las alas mayores son las prolongaciones incurvadas que se encuentran hacia arriba, extendiéndose en dirección lateral a partir del cuerpo del esfenoides. Presenta cinco caras, que es la temporal, infratemporal, maxilar, orbitaria. En este caso observamos la cara temporal, la cara orbitaria y la cara cerebral. Ya en la parte inferior tenemos lo que es la lámina lateral del apófisis, perigoides y la lámina medial. En este caso, ambas láminas nos dicen que tienen una forma cuadrilátera. Y aquí se forma lo que es el gancho del apófisis perigoides. Entre ambas láminas se forma la escatadura perigoidea. Y aquí en la parte inferior del cuerpo tenemos el conductor perigoidea y el poramen redondo. Las alas menores son triangulares y las alas mayores son prolongaciones incurvadas hacia arriba. Como ya dijimos, entre ambas se localiza lo que es la escura orbitaria superior. En la parte superior podemos encontrar lo que es el yugo esfenoidal. Detrás de este tenemos el surco prequiasmático, el cual una a los dos conductos ópticos. Por esos conductos atraviesa el nervio óptico y la vena oftálmica. Aquí vemos la forma del ala menor, angular. En esa parte se localiza la silla turca, que aloja en su interior a la hipófisis. Aquí tenemos el dorso de la silla y el tubérculo de la silla. Al lado del tubérculo se encuentra la apófisis clinoides media. A los lados del dorso de la silla tenemos la apófisis clinoides posterior. Y en esa parte es el coacarotídeo, que pasa la vena carotídea. Aquí podemos ver ese foramen redondo, foramen oval y el foramen espinoso. Por el foramen redondo atraviesa lo que es el nervio maxilar. Por el foramen oval atraviesa el nervio mandibular, la vena del foramen oval. Y por el foramen espinoso la arteria meningia media y la vena meningia media. Así como el ramo meningia del nervio mandibular. Y aquí tenemos lo que es la fosa hipoficiaria. Y la língula serenoidal, que se localiza entre la apófisis clinoides media y la posterior. Y aquí observamos un corte funcional a nivel de la silla turca. Lo que son los diversos nervios. Como el maxilar, el oftalmico, adrusens, carótida interna, troclear, óvulo motor, la arteria carótida interna, el nervio óptico, quiasma óptico, lóbulo frontal, el fundíbulo. Y como podemos observar, los senos espenoidales se encuentran divididos en su parte media, por lo que es el tabique del seno espenoidal. Bueno, ahora se va a explicar lo que es el hueso occipital por mi compañero Irving. Bueno, en el caso del hueso occipital, como podemos apreciar en la imagen, es un hueso de tamaño mediano. Este es un hueso imparo único. Se encuentra localizado entre el esfenoide, los temporales y los huesos parietales. Este es un hueso plano, con tejido esponjoso en su centro, y en las paredes de dicho hueso, tejido compacto. Se divide en tres porciones. Vacilar, que es la que podemos apreciar aquí, en esta zona. lateral, que comprendería ambos lados que se abarcan aquí, y escamosa, que es, por decirlo así, la placa central. Todas las partes, estas tres, rodean al foramen magno. El foramen magno es una apertura que comunica la cavidad craneal con el conducto vertebral. A través de este foramen magno, pasan las arterias vertebrales, la arteria espinal anterior, la transición vulvo-medular, las raíces espinales de nervios accesorios y plexos simpáticos vertebrales. En ella podemos localizar dos puntos claves. En su lado, en su borde anterior, tenemos albación, y el punto que está en el borde posterior, se llama opistión. Bueno, en cuanto a las porciones, comenzando por la vacilar, esta asciende de él, por amén magno, hacia el esfenoide. Esfenoide, hasta llegar a él. Por esta zona, se presenta, o se encuentra, el tubérculo faríngeo. En el caso de la porción lateral, estas están al lado del foramen magno, como vemos. Y podemos encontrar, en el lado posterior, dos cóndilas occipitales. Dos cóndilas occipitales, cóndilos occipitales derecho e izquierdo, como podemos apreciar. También podemos encontrar, en la parte posterior superior, el conducto cóndilo. O por donde pasa la vena cóndile. Bueno, en el caso de la porción escamosa, presenta dos caras. La interna, que vemos aquí, y la externa. En el caso de la cara externa, presenta la protuberancia occipital externa, que es la que vemos en esta parte. Luego, en la cara interna, apreciamos también, la protuberancia occipital interna, que es donde finaliza el surco del seno sagital superior. Esta es, entonces, la protuberancia occipital interna. En el caso de los bordes, de esta porción escamosa, tenemos, el lamboideo, que se localiza en esta zona. Y el mastoideo, que podemos apreciar en esta parte de abajo. Aquí se articula con el hueso de estos lados, temporal. Bueno, en el caso del hueso parietal, este es un hueso, que de igual forma es paro. Es plano, y además se compone también de tejido óseo, esponjoso y compacto. Su forma es de una, tiene una forma cuadrilátera. Esto quiere decir que representa cuatro lados, por decirlo así. Por lo tanto, hay dos caras. En esta diapositiva, vemos la cara interna, y en la otra, apreciamos la cara externa. Bueno, en el caso de la cara externa, como podemos ver, es convexa y exocraneal. Forma parte del exocraneo. Y mira hacia el cuero cabelludo. En ella podemos encontrar la eminencia parietal, y también la línea temporal superior. En el caso del número cuatro, vemos la línea temporal inferior, y en el número tres, la línea temporal superior. En el caso de la cara interna, esta, como apreciamos, es cóncava, hueca por decirlo así, e intracraneal. En este caso, encontramos cerca del ángulo mastroideo, el surco del seno sagital superior. También encontramos pequeñas depresiones, denominadas fositas granulares, como apreciamos aquí ligeramente. Bueno, en el caso de los bordes del hueso parietal, este presenta un borde anterior o frontal, y un borde posterior u occipital. También el superior se denomina sagital. En el caso ahora, en el hueso temporal, como apreciamos al pie de la foto, de la imagen, este se divide para su estudio en tres regiones principales. La petrosa, la timpánica, y la escamosa. En este caso, esta es la petrosa, esta es la región timpánica, y esta es la región escamosa. Bueno, en el caso de la región escamosa, petrosa, perdón, contiene al oído interno, presenta tres caras, anterior, posterior e inferior. En el caso también de la porción escamosa, vemos que por aquí pasa el músculo temporal. Pasando a la porción timpánica, esta forma la mayor parte de la pared ósea del conducto auditivo, que vemos aquí. Bien, en esta porción está el orificio auditivo externo, es apertura del conducto auditivo externo, este orificio que vemos aquí. Bueno, también podemos apreciar en dirección medial, el surco timpánico. Por último, pasando a la porción escamosa, esta está ubicada entre los huesos esfenoides, entre los huesos esfenoides parietal y occipital. Presenta dos caras, una que es temporal, cubierta en gran parte por el músculo temporal, y la cara cerebral que está orientada hacia el encéfalo. Por eso vemos aquí una pequeña depresión. Bueno, este fue el último tema de la presentación. Volvemos a ver una imagen del hueso temporal en la que se aprecia de una mejor forma la cara temporal que habíamos comentado, que se aprecia de los bordes como el panietal y el esferoidad y el conducto auditivo externo, junto con su orificio. Entonces, para finalizar, incluimos una breve biografía de la información e imágenes presentadas en este proyecto. Se obtuvieron del libro Anatomía Clínica de Pro, del Atlas de Anatomía Humana de Néter, y las imágenes se obtuvieron de distintas direcciones en internet. De esta forma concluimos la presentación. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.